hola qué tal bueno pues hoy voy a hacer una cosita que hace dos días que quiero hacer y es limpiar algunos bueno los nidos que tengo que claro tienen pollitos y muchos de ellos pues están un poquito sucios yo un poco maniática de eso y no me gusta ver los nidos con las cacas los de las ninjas los limpie el domingo pero están ya fatal están ya que hay que limpiar los hay cuatro ninjas dentro y hacen caca dentro y ya que estamos también pues limpiaremos los de los mandarines y los de los periquitos que también hay cinco periquitos dentro del nido y hacen caca todos los días así que os voy a mostrar cómo lo hago yo bueno pues aquí tengo los periquitos se oyen un poquito por ahí dentro pues vamos a sacarlos y a ver los nidos de periquito no llevan sustrato porque la madre me lo saca vale pero bueno eso es algo que pasa en todos los periquitos y entonces pues están sin nada y por lo tanto pues hay que limpiarlos pues realmente todas las semanas o más y más habiendo cinco periquitos ahí dentro así que vamos a sacarlos y como os digo pues esto que no yo hago no lo suele hacer todo el mundo y quizá no sea recomendable para todo el mundo mis periquitos están muy acostumbrados a que los maneje que esté yo por aquí siempre a verme entonces no extrañan nada pero hay algunas periquitas que puede ser que extrañen entonces pues tenéis que valorar cada uno si queréis hacer esto y vale para que veáis lo que ensucian pues creo que hace dos tres días que no limpio mirad una locura vamos a sacarlos y ahora pues con todos los periquitos ahí voy a vaciar esto pues bueno ya lo tendríamos vacío aquí habrían dos opciones o cambiar el nido o limpiarlo rápidamente y yo pues lo que voy a hacer es eso que lo he limpiado así sin agua vale no lo voy a limpiar con agua luego con una espátula rasca un poquito y le voy a poner esto lo voy a poner en insecticida o si las moscas y lo voy a dejar un ratito y bueno después de un ratito pues ya ya los puedo meter hay bastante diferencia de edad pero aún así también le ayuda a la madre y pero ya hace días que los alimenta ella sola y sin problema no se está sacando para delante así que nada vamos a ponerse los días ya no molestarlos más bueno pues es a la madre y enseguida va a revisarlos a que estén bien por cierto el padre existe y ya está conforme lo único pues que hecha a esta hembra lutina que es muy pesada a ver no aconsejo criar en voladera vale pero en este caso como eran jóvenes esta lutina la blanquita y el otro gris pues sí la dije esperamos que ya ya está entrando en la del pavo está y no a ver si tenía ya de cuidarlos porque si no puede haber algún punto y bueno no sé si habéis fijado pero había sacado esto que lo voy a usar para lavarme las manos para pasar de unos pollitos a otros para desinfectar por cualquier cosa que puedan tener no tienen por qué tener nada no creo que tengan nada pero por si acaso mejor prevenir y ya lo tengo todo preparado así que vamos a ver cómo está los nidos que van a estar fatal y a limpiarlos un poquito y bueno pues como veis fatal así que vamos a sacar todo limpiarlo esto sí que lo vamos a limpiar con un poquito de agua y luego le vamos a poner un poquito de insecticida y aquí como veis pues estoy sacando los pollitos de la mejor manera posible para no molestarlos demasiado y así tranquilamente poder limpiar bien el nido tranquilamente pero tampoco extendiéndome mucho en el tiempo porque la madre aunque me conozca lo pesada que soy y tal no es papillera y tampoco quiero estresarla mucho y porque sé que me está vigilando hoy pues ya más o menos primero quito todo con la espátula y ahora ya pues agua y un poquito de lejía le voy dando quitar todo bien y luego lo voy a dejar secar un ratito al sol no demasiado mientras hago otras cositas de limpieza por aquí bueno pues lo que os contaba el nido lo tengo aquí secando el sol y aquí los pollitos que no pase mucho tiempo esto que estoy haciendo yo es vuelvo a repetir porque a mí los pájaros me conocen y saben que soy muy pesada y que siempre estoy por aquí y entonces no van a aborrecer a los pollitos pero quizá no es lo más recomendable lo que pasa es que los nidos para mi gusto cuando están con muchas cacas pues hay mucho riesgo de que cojan bacterias o algún tipo de enfermedad y no estoy no estoy dispuesta así que prefiero arriesgarme un poco y limpiarlos que de momento llevo ya varias veces y nunca me ha pasado nada pero eso tenéis que valorarlo cada uno con vuestras aves conociéndolas mientras tanto se seca la caja pues nada deciros que pues eso vamos a cambiar el sustrato en este caso le voy a poner viruta de madera que es lo que siempre uso porque es mejor cambiarlo cada cierto tiempo y eso me va bien y luego le pondré también un poquito de insecticida y lo dejaremos secar y ya pues tendrá para unos cuatro días como mucho porque hace muchas cargas estos pollitos creo que ahora mismo el más mayor bueno hay tres más mayores llegamos este este y este tienen unos 18 días y este va más retrasadillo creo que se lleva dos días de diferencia pero bueno están quedando bien dos maneras yo reviso todo todos los días por si acaso hay que darle papilla y muy bien sigue todo para adelante quizá pronto saquemos para dar papilla a estos un poquito más mayores pichín y pues así estamos pues si lo saco pues menos que ensuciarán todas maneras yo prefiero limpiar los nidos me parece básico de higiene bueno ya esto parece otra cosa pichín venga déjalos vamos a poner un poquito de esto y ya estaría listo tampoco hay que pasarse esperamos un ratito y luego ya lo metemos bueno pues ya han pasado unos diez minutitos así que vamos a coger los pollitos oye a ver soltaros hombre tú será preciso estar ahí qué bonito son mis niños qué bonito pues nada vamos a dejar este nido y vamos a ir a buscar los mandarines que ese sí que tiene tela ese sí que no lo he cambiado todavía hay gente que no los cambia yo a mí me lo mandé yo personalmente es que no puedo verlos así están llenos de cargas y yo no puedo verlos así así que también lo voy a lo voy a limpiar y seguramente estará mucho peor que éste y este sí que no lo voy a descolgar creo porque aunque los mandarines me ven a mí mucho no me acabo de fiar bueno si tienen cosas aquí espectacular todo lo que pillan aquí dentro mira ya son un poquito más mayores pero todo esto es caca claro aquí hay cinco o seis no lo sé y claro no paran de nacer aunque pronto les vamos a quitar el nido así que nada voy a traer las cosas para acá y vamos a cambiarle todo este sustrato porque es que ramas todo todo lo que pillan todo lo que pillan es increíble pues aquí tenéis los pollitos y aquí está el nido que al final me ha tocado de montarlo voy a limpiarlo rápidamente y a colocarlos a todos dentro pues bueno vamos a llenarlo con un poquito de viruta para la parte de abajo y ahora sí que ya un poquito de sisal y ahora sí que ya está Y aquí están, aquí he sacado un huevo, pero este huevo está claro, así que fuera. Y este es el más chiquitín, esto suena así como un blanquito, en realidad me están pidiendo comida porque muchas veces los he embuchado yo, así que estos van a ser súper chulos. Nada, vamos a meterlos ya para adentro. Vale, pues ahí todos apelotonados, por lo menos esto ya está un poquito más curioso. Y no tardará venir la madre a darles de comer porque además les voy a poner ahora de comer para que embuchen tanto las ninfas como estos. Ahí la familia de los mandarines. Son muy graciosos. ¿Quién no tiene mandarines en su aviario? Esto es como un básico, todo el mundo tiene mandarines. Son muy graciosos, da mucha alegría la voladera. Vale, pues os he traído un poquito de espinacas, canónigos, coliflor y zanahoria. A estos les suelo traer más verdura que fruta porque a las ninfas les gusta más la verdura que la fruta. Así que vamos a ponerles esto, que no tardarán en venir y la mixtura. Y así queda esto, me gusta ponerlo ahí encima porque si lo pongo en el suelo pues a veces no lo comen. Así que nada, a ver si mientras estoy aquí los grabo como vienen a comer. Pues bueno, los mandarines y ya algunas ninfas ya están ahí. Dale que te pego. Por cierto, tengo unas ganas de arreglar esta voladera. Quiero hacer muchos cambios aquí. Cambiar el techo. La pared está a subirla. Aquí hacer otra porque esto está tapado así pero quiero hacer otra pared. Pero bueno, a ver si antes del verano es posible. Mira que maravilla eso, es el padre y la madre de los pollitos. Canela manchado, un poco manchado. Y la madre que es la lútina. Mira, mira, los mandarines. Esa justo que está ahí encima, que es así como veis. Esa es la madre de los que os he enseñado. O sea que está ahí cogiendo para llevarles a las crías. No me puedo quedar mucho tiempo si no os he enseñado cómo se mete en el nido y los embucha. No creo que lo haga ya, ya. Y ese es otro machito, cara blanca. Canela, precioso. Bueno, parece que tiene nombre. Y ya que estoy aquí pues voy a pegar una pasadita todo esto con la manguera. A ver, un momento, rapidito. Qué asustaría esta que está comiendo. Pero bueno, así dejo esto listo ya. Pues bueno, ya hemos refrescado esto un poquillo. Ella sigue comiendo ahí. Como buena madre que es, le importa un pepino lo que pasa alrededor. Que ella tiene que darle de comer a sus pequeños. Y aquí están los mandarines que cada vez que mojo algo, verás cuando vean que está todo eso mojado. Van a no sé muy bien a qué, porque bañarse tampoco. Pero les gusta ir a lo mojado. Pichín. ¿Qué pasa? Que sí que eres guapo. Tú quieres ser protagonista siempre. Pero siempre no puede ser. Y ahora mismo que me venía para acá, he mirado el nido de las codornices porque les tocaba nacer hoy. Pues se ve que me he equivocado. No han nacido todavía, así que pues nada, seguimos esperando. Hoy me parece que hacía los 18 días desde que empezaron a incubar. Pero de momento no han salido. Así que nada, en cuanto salgan pues haré un vídeo porque ya también tengo unas ganas de verlas. Increíbles. Así que con esto pues me despido. Un saludito. Y nos vemos pronto en el próximo vídeo. Saludos.